El perro hace guau, el gato hace miau, la rana hace crack, el gallo kikiriki, la vaca hace mu, el tigre hace rr, los pollitos pio pio, el pato cua cua cua, pero hay un animal que no se como hacer. Pero hay un animal que no se como hacer, como hace el zorro, din 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 Cómo va el zorro Cómo va el zorro Cómo va el zorro Gran pelaje, color rojo, nariz puntiaguda Y grandes ojos, orejas agudas, garras salvajes, ola larga, sonrisa amigable ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el chorro? ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el chorro? ¿Cómo hace este animal? ¿Cómo hace el zorro? 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 Animal misterioso, he buscado en Google y encontré tus sonidos ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro? Haz clic en la nariz del zorro para repetir. ¿Cómo hace el zorro? ¿Hace el zorro? ¿Cómo hace el zorro? ¿Cuál haces el zorro? ¿Conoces se ha llevado el zorro?